La agenda es básicamente la presentación del mercado de Japón para que un poco conozcan más cuál es la importancia que tiene este mercado, las tendencias y las oportunidades comerciales del sector, la cultura de negocios y las acciones de PromPerú dentro del mercado. Un poco en forma general es la tercera economía del mundo, son un montón de millones, son 5 mil, 154 mil, 475 millones de dólares en términos del PBI que tiene justamente Japón, es el 5.6% del PBI mundial, son 125 millones de habitantes, es el cuarto mayor importador y exportador del mundo, son 728.7 billones de dólares en importaciones totales y el per cápita es bastante alto, más de 44 mil dólares. En términos generales, el Fondo Monetario proyecta un crecimiento de 1.3% para este año, crecimiento de la economía está proyectado precisamente por el incremento del consumo interno, la inversión de bienes de capital, o sea la inversión que realizan las empresas japonesas, pero además también hay un incremento adicional debido a la cantidad de turistas que está llegando, que ha realmente incrementado muchísimo más y que demandan una serie de productos y de bienes de parte de Japón. En este momento el primer ministro Kishida está muy preocupado precisamente por tratar de que la economía siga creciendo, dada que hay un interés en que se mantenga una cierta inflación, tenemos alrededor de un 3.5, alrededor de 4%, porque en los últimos 20 años en realidad no había habido inflación dentro de Japón y eso había hecho que tampoco suban los salarios y que todo permanezca realmente, había una deflación en todo caso. Pero ya a partir del año pasado, justamente dado también el tema del incremento de costos, sobre todo los costos energéticos, ha hecho que definitivamente las empresas tengan que comenzar a subir sus precios, que es lo normal, pero inicialmente hubo cierto rechazo también de parte de la población, porque en realidad están acostumbrados a mantener un precio desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, al principio las empresas, ¿qué hacían? En todo caso comenzaban o bien a reducir el tamaño del producto o bien la cantidad que tenían, hasta que ya no pudieron más y ahora sí ya comenzaron a tener un crecimiento constante, lo cual ha sido también, está en todo caso siendo avalado por un incremento de salarios y por tanto hay un crecimiento armónico dentro de la economía. Y bueno, definitivamente Japón es uno de los países más comprometidos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS a nivel del 2030 quieren en todo caso mantener su economía lo más sostenible posible. Siguiendo con la información general del mercado, la población como decíamos era de 125 millones de habitantes, de los cuales 122 son japoneses y 3 millones son, digamos, extranjeros residentes. Ahora, en términos de segregado por edades, pueden ver que la PEA está alrededor de un 60%, eso está dentro de los 15 y 64 años, pero casi un 30% de la población son mayores, o sea, son ya de más de 65 años. Ninguno de acá tiene ustedes esa edad, así que no hay ningún problema al respecto. Pero la fuerza laboral, por ejemplo, está dentro de la agricultura, digamos, dentro del servicio, 72%, industria 25% y agricultura solo un 3% nada más, o la población que se dedica a la parte de la agricultura. Entre los problemas actuales que presenta Japón, precisamente, está el tema de la reducción y el envejecimiento de esa población, la depreciación del yen, en los últimos años, el año pasado y este año, ha habido una reducción fuerte del valor de la moneda, por tanto, se han incrementado, digamos, los precios de los productos importados, y hay una dependencia de las importaciones de alimentos, dado que su seguridad alimentaria es de solo 39%. Este es un dato súper interesante, eso implica que, en todo caso, ellos tienen que importar 61% por lo menos de productos para poder alimentar a su población. Por tanto, hay ahí un potencial muy fuerte, hay una oportunidad muy grande para nuestros productos alimenticios dentro de este mercado. El PBI japonés, como estábamos mencionando, la composición es, precisamente, consumo privado, 53.5%, las inversiones, 16.2%, el Estado, 27%, y las exportaciones, 18.2%. Las importaciones, que son una reducción, justamente, son 18.7%. Y, en términos de la oferta, el sector manufactura representa más de un 20%, comercio mayorista, un 13.6%, finanzas y seguros, 16.3%, son los principales componentes dentro de la oferta de lo que es el PBI japonés. En términos de comercio e inversión de Japón, precisamente, ahí, yo tengo que ponerlo a nivel de, ¿dónde está? Si no, que es pantalla gigante. No, no está. A ver. No, es que aquí lo quiero ver, porque ya no veo más allá, pero está un poco lejos. Bueno, sí. China tiene el 19% del total de las exportaciones japonesas. Los NICs, en todo caso, que se llaman, son básicamente Taiwán, Singapur, Hong Kong, también representan el 21%. El resto de los países de Asia representan el 15%. Después tienen Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Pero si ustedes ven, la mayor cantidad, en todo caso, de las exportaciones la dedican a la región de Asia. Y en términos de inversión, la inversión más bien extranjera, porque tienen empresas muy, muy grandes, las llamadas Soho, Sochas, que son grandes corporaciones que tienen N industrias, N empresas, y más otras empresas adicionales también, van hacia Estados Unidos, hacia Reino Unido y también hacia otros países, en China, etcétera. Ok, antes de hablar de las exportaciones peruanas, un poco que lo que quería mencionar es que nosotros tenemos una ventaja, porque tenemos un acuerdo de promoción económica que fue firmado hace 12 años, el 31 de mayo del 2011, se firmó precisamente el acuerdo de promoción económica entre Japón y Perú, Perú-Japón. Pero además de eso, este acuerdo que nos da una serie de beneficios, de preferencias arancelarias y una serie de otras posibilidades y preferencias a nivel tanto de inversiones y de otro tipo de sectores, también tenemos la posibilidad de tener una ventaja con relación a lo que es el CPTPP o este acuerdo en el cual están 11 países y que también interviene Japón. Por tanto, nuestros productos tienen una buena competitividad dentro del mercado al poder entrar con arancel cero, la mayoría de ellos, y han estado en todo caso reduciendo sus aranceles durante los 10 primeros años que tenía el acuerdo, y también ahora con el CPTPP, algunos de ellos se han visto favorecidos. El caso, por ejemplo, de la mandarina, que inicialmente cuando se exportó hace 2, 3 años, empezó con 10% y después con el CPTPP podía entrar con 0% ahora. Entonces, en realidad, esos son dos acuerdos muy importantes que tenemos que tratar de ver cómo los podemos utilizar, cómo los podemos aprovechar. Hay que conocer un poco eso, ver ambos en todo caso, porque sus productos, digamos, dentro del acuerdo de promoción económica tienen un cierto arancel, de repente con el CPTPP tienen una ventaja adicional. En términos de las exportaciones peruanas, estamos viendo en todo caso que en el 2022 las exportaciones no minero energéticas fueron 11.4% y 88% fueron justamente las minero energéticas. En términos de la balanza comercial, tenemos una balanza comercial positiva. Nosotros les exportamos mucho más a ellos de lo que ellos nos exportan a nosotros. Entonces, como pueden ver, ustedes en el 2022 las exportaciones fueron de 3.105 millones de dólares y en las exportaciones de Japón fueron solo de menos de 1.000 millones, 993 millones. Por tanto, tenemos un saldo favorable, pero principalmente en lo que son minerales y la parte energética. En este caso, aquí podemos también presentar lo mismo, o sea, en términos de cuál ha sido la contribución de ambos sectores. Y aquí están un poco los principales productos no minero energéticos, o sea, como las paltas, los espárragos, el mango, plátanos, porque en realidad solo tenemos seis productos frescos que pueden ingresar, que tienen el protocolo sanitario correspondiente para el ingreso dentro del mercado. Cada uno de nuestros productos frescos para que pueda ingresar a ese mercado toma un montón de tiempo para poder hacerlo porque hay una serie de regulaciones, hay una serie de especificaciones, una serie de temas que tenemos que tener y que tenemos que cumplir en términos de proceso para que el producto pueda ingresar a ese mercado de acuerdo a su regulación. Por tanto, a la fecha, aparte de estos cuatro mencionados, tenemos mandarinas y este año se ha hecho ya el protocolo de acceso para la uva, lo cual implica que en realidad espero que el próximo año que podamos venir, no sé si acá el presidente de Promperú nos pueda traer nuevamente, podamos mostrarles una mejor cifra en la cual estamos seguros que la uva va a romper porque realmente hay muchos importadores que están interesados en este producto. Producto que nos da una amplia competitividad porque no solamente, digamos, la uva de mesa viene con 26 variedades que han sido autorizadas. Otros países solamente tienen una o tres variedades nada más. La nuestra tiene con pepa, sin pepa, verdes, rojas, negras y diferentes variedades en todo caso, lo cual nos da muchísimas posibilidades de poder llegar a ese mercado. Otros productos también, otros productos que también tenemos posibilidades, la trucha, Japón es el principal importador de trucha del Perú. Calamar, o la pota en todo caso, suéteres de algodón y café, café que también ha crecido muchísimo dentro del mercado. En términos de los principales productos agrícolas, tenemos como decía el café, en el año 2022 se exportaron 31 millones, un poco más casi 32 millones de dólares y se incrementó en un 160%. De eso, por supuesto, hay café convencional, hay café certificado y hay café también de especialidad. Los cafés certificados han crecido muchísimo. Después tenemos la palta, que también ha seguido creciendo, el espárrago, no el espárrago no, pero el mango, la banana y otro tipo de productos, en todo caso frescos, que también han ingresado, el maíz gigante y también los frijoles o los payares. Aquí este es un cuadro interesante porque quiero presentarles cuál es, digamos, la importancia que Perú tiene para este tipo de productos dentro del mercado. Y en este caso, en términos de lo que es el banano o el plátano, Perú es el sexto exportador a nivel mundial. Claro que Filipinas nos saca un montón, o sea, realmente son los principales exportadores. Pero palta tenemos ya, ocupamos el 24% del total y solamente en pocos años, porque en realidad palta tenemos alrededor de solamente desde el 2015 que se dio el protocolo de acceso, se ha ido incrementando y ya poco a poco hemos ido creciendo hasta tener esta participación dentro del mercado. Participación, que en realidad lo que estamos haciendo es que le estamos quitando a México, porque México anteriormente era el 99.8% por lo menos. Entonces, en realidad hemos ido creciendo nosotros a pesar de que solamente entramos en una temporada y no entramos en todo el año como si entra México. Y después, en el término de espárragos, en todo caso somos terceros también a nivel de los proveedores de Japón. En productos pesqueros, descontando la harina de pescado, que es nuestro commodity en todo caso que exportamos ahí, la pota también ha ido creciendo, como pueden ver, un 64% en lo que ha sido el año 2022. Otros pescados congelados también han crecido fuertemente en un 160% hasta llegar a 32 millones de dólares. Las ovas de pez volador también son muy fuertes dentro del mercado, con un crecimiento de 80% y 26 millones de dólares. Como decía, la trucha es básicamente hacia Japón, somos los principales compradores, o Japón es el principal comprador de trucha. Langocinos también, y esos son los principales productos, erizo y hay otros productos adicionales, pero esos son los principales dentro de lo que nosotros hemos podido observar. Aquí quisimos poner un poco lo que llamamos superfoods, que incluye todo lo que son los productos funcionales, y dentro de eso la goma de tara en realidad ha crecido fuertísimo, o sea, de 2021 al 2022 hasta 3 millones 600 mil. El polvo de maca también ha habido un crecimiento fuerte. Materias colorantes de origen vegetal también han crecido en un 31%. La uña de gato también, como pueden ver, ha crecido en un 50%. Cacao en grano también tenemos, cada vez hay más posibilidades de exportación de café fino, de cacao fino también. Y un poco que también eso viene, y después lo vamos a comprobar y a verificar con la información de el tipo de consumo que tiene el japonés hacia un producto mucho más nutritivo, mucho más saludable, que justamente tenga ese tipo de propiedades. Y precisamente la maca, la uña de gato, etc., y todo ese tipo de superfoods son para ellos importantes. En términos de la cadena de comercialización, después del exportador, en todo caso tenemos justamente el importador, pero hay varios intermediarios dentro de la cadena. O sea, no solamente es uno, pueden ser varios porque va hacia un distribuidor mayorista, este puede ir hacia otro y así suficientemente hacia un distribuidor, procesador, y después va a los diferentes mercados minoristas, como supermercados, las tiendas por departamento, frutería, comercio electrónico, etc. Pasando a lo que son las exportaciones textiles, definitivamente lo hemos dividido en lo que son textiles de algodón y textiles de alpaca, y ahí en todo caso los suéteres de algodón son los principales, un poco más de 1.8 millones de dólares. Tenemos en todo caso otros t-shirts, o sea, polos también de algodón para hombres o mujeres. Tenemos también suéteres y camisas de punto IA de tela, de tejido plano. Y lo que son textiles de alpaca, también tenemos en todo caso las chompas principalmente, no, principalmente lo que es hilado, hilado de alpaca es el principal producto, y después vienen en todo caso las chompas y lo que son los accesorios como tipo bufanda, mantillas, artículos similares de alpaca. Y los cardíneos forman parte también de lo que son las chompas, pero ahí abiertas. Igual, o sea, dentro de lo que es para el sector textil, existe el mismo tipo de cadena de comercialización, en el cual definitivamente hay una serie de intermediarios que llegan hacia ese mercado. Y hemos tratado justamente con PromPerú de ver posibilidades de que se pueda desarrollar el comercio electrónico a través de un proyecto que tenemos que se llama Paca by Alpaca del Perú, que Alpaca del Perú es justamente una de las marcas sectoriales que tiene PromPerú. En esa tienda en línea, tenemos siete marcas peruanas que estamos impulsando para que puedan ser vendidas, digamos, a través de comercio electrónico y también se participan en una serie de otros eventos. La idea es justamente lograr formar parte de ese comercio electrónico que es muy importante y que mucha gente está realmente comprando más a través de ese tipo de sistema que en algunos sistemas presenciales, o sea, en tiendas de departamento y demás. En términos de tendencias y oportunidades que presenta el sector, tenemos tendencias generales. Nueva escena gastronómica, incremento de alimentos listos para ser consumidos. Nuevo tipo de viaje después de COVID, turismo al aire libre, excursiones a la naturaleza, redefinición del lugar de trabajo, creación de oficinas satélites o en el domicilio, cambia el sistema de consumo también. También la moda sostenible centrado en lo que es el reciclaje, o sea, hay un upcycling que le llaman que es un reciclaje para combatir el problema de residuos. La carne de origen vegetal también, en todo caso, para incrementar el consumo de carne vegetal que alcanza los 27.8 billones de dólares. Vehículos eléctricos, en el 2030 se supone que ya no se va a permitir la venta de este tipo de automóviles con motor a gasolina. Y como mencionábamos también, como necesitan más gente que trabaje por esta población que cada vez está disminuyendo y a la vez está envejeciendo, requieren en todo caso mayores trabajadores extranjeros y están dando cierto tipo de facilidades para ello. En términos de tendencias de alimentos, frente al levantamiento del COVID-19 y la devaluación del yen, eso ha permitido que los consumidores aprovechen de salir a comer, que estuvo prohibido por el tema, no prohibido, pero sí restringido, digamos, porque en realidad en Japón no hubo ese cierre total que sí hubo en otros mercados. Habían algunos restaurantes abiertos, habían algunas tiendas, sobre todo las tiendas de conveniencia, que es un sistema que está en todas partes, creo que hay una tienda en cada esquina más o menos, pero había ese tipo de posibilidades todavía dentro del mercado, pero de todas maneras sí hubo una restricción porque mucha gente estaba asustada, no salía, comía o pedía en todo caso comida para su casa, como lo han hecho acá también. Pero el problema de la devaluación que conversaba yo sobre el yen japonés, eso ha afectado definitivamente y un poco que están viendo también el tema de cuál es la calidad-precio en la compra del producto. En las ferias alimenticias que hemos participado hemos visto que precisamente las palabras claves son orgánico, bienestar y sostenibilidad. Dentro de las posibles ofertas peruanas vemos en todo caso los productos frescos o procesados orgánicos, de comercio justo y con otro tipo de certificación. Y los sustitutos de alimentos que ayudan a solucionar el problema alimentario, actualmente hay una demanda por todo lo que son productos libres de gluten, que también todo ese gluten free y una serie de otro tipo de nuevas formas de consumo o de requerimientos por parte de los consumidores se ven con medidas como utilización de afideos de quinoa y otro tipo de productos que también podemos tomar provecho de ello. Seguiendo con las tendencias de los alimentos vemos justamente lo que llamamos alimentos para poder mejorar el ánimo de la gente y reducir el estrés, mejorar la calidad de vida, que también ayudan a la digestión, etc. Y dentro de eso vemos como posibilidad la palta, el arándano congelado porque el arándano fresco no ingresa, nueces, chocolate oscuro y la maca. Y un tema que también se ha visto mucho es que los influencers son los que realmente a través de Instagram, a través de diferentes medios de comunicación virtual, son los que en todo caso permiten que muchos de estos productos se puedan mover mucho más rápidamente, promueven esos productos y hacen que se pueda consumir mucho más fácilmente creando tendencias. En cuanto a los desafíos a desarrollar negocios con Japón en términos de alimentos, hay estándares únicos, hay que tener una experiencia de trabajar en Japón en algunos sectores, regulaciones oficiales en favor de producción doméstica e importancia de las relaciones personales. Ese es un poco el tema a nivel general. En términos de envases, es muy necesario que el envase llegue en óptimas condiciones. Han habido ciertos productos que han presentado cierto tipo de falla dentro del cierre de botellas, por ejemplo, en aceite vegetal o en algunos otros bebidas y demás que han limitado, digamos, el uso y que a veces han generado problemas para el importador para que lo pueda vender. Y, por supuesto, las certificaciones que pueda presentar el producto, las marcas privadas, por ejemplo, inclusive de las grandes tiendas, tienen un componente muy importante en el tema de calidad del producto, de seguridad del producto y también de todo lo que son este tipo de, digamos, ingredientes que establece o que se establece dentro del producto y que tiene que estar especificado dentro de la etiqueta del mismo. Hay ingredientes prohibidos, por tanto, hay que tener en todo caso en cuenta todo lo que son los límites máximos de residuos permitidos. La seguridad de alimentos, hay una serie de alergenos que tendríamos que estar incluyendo dentro de la etiqueta justamente para evitar que haya problemas con, digamos, cierto tipo de problemas con el trigo, la leche, el huevo, maní, etcétera. Y además hay que incluir la cantidad que tiene ese producto dentro del total del producto final y el país de origen. Y eso se lo están solicitando también cuando ustedes envían la información de la factura, el packing y todo ese tipo de cosas. Tienen que plantear también cuál es el procedimiento que se está haciendo, ese tipo de proceso, más los ingredientes en forma escalonada de mayor a menor y como digo, de cuál es el origen. Si hay alguno importado, tienen que establecerlo en el CPTPP. Así lo requiere y para que el importador pueda hacer el certificado de origen correspondiente. Debido a las regulaciones de aduana de Japón, en el primer embarque, como no los conocen, o sea, no conocen a la empresa, en realidad son muy exigentes y definitivamente requieren una serie de información para que el producto llegue de acuerdo a los estándares. Posteriormente ya se relaja y se hace a nivel de muestreo, pero inicialmente sí toda la carga tiene que ser revisada, tiene que ser supervisada, tiene que ver en todo caso con todos los diferentes documentos y procesos. En lo que es vestimenta, las personas tienden a salir más definitivamente después del COVID. Hay más necesidad de prendas, anteriormente como estaban en su casa, mayormente casi no necesitaban, como pasó en todas partes del mundo. Y la devaluación del IEN aumenta los precios afectando un poco la decisión de compra. Lo que mencionaba, la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas presentan conceptos como reciclaje, el supra reciclaje, que es el upcycle, el orgánico, vegano, natural, y algunos de los productos que pudimos ver precisamente son hechos de cuero vegano, de fibra de maíz, de algodón orgánico, con tintes naturales, etcétera. En términos de logística, debido a las regulaciones en la aduana de Japón, como mencionamos, igual que el anterior, hay ese tipo de requerimiento de un detalle específico con todos los documentos, con todas las especificaciones, para que el producto puedan ellos entenderlo, conocer y poco a poco se va relajando ese tipo de requerimiento. Hay tendencias de color debido al cambio de estacionalidad, ahí hay cuatro estaciones muy, muy marcadas, o sea, definitivamente las cuatro estaciones y se da justamente cambios también en términos no solamente de la tela que se utiliza, sino también de los colores. Cuando hemos ido con la especialista de comercio de Japón, es Miho Matsui, que ahí se encuentran en todo caso, a las diferentes ferias, hemos justamente visto todo este tipo de componente o de requerimientos o de nuevos colores que presentan con una serie de características especiales. Y luego también el crecimiento del comercio electrónico en prendas de vestir ha llegado hasta un 21%, en poco tiempo en realidad debido a la pandemia se incrementó fuertemente y las grandes empresas como tipo Uniclo, que en realidad es la más grande dentro del mercado que tiene miles de tiendas en Japón, en China, en Asia, en Europa, hasta en Estados Unidos, ellos tienen plataforma de comercio para poder justamente comprar los productos a través de ese tipo de sistema. Y también hay otro tipo de plataformas como Sosotown que son específicas para lo que es el sector vestimenta. Oportunidades de negocios, productos libres de gluten, mencionaba en todo caso granos andinos y productos derivados como fideos, granolas, panqueques, chips, que podrían ser alternativa a la harina y papas. Creo importante realmente mencionar que ustedes vieron en las estadísticas que la quinoa y el amaranto se ha reducido, pero como tal, y eso porque también a veces la gente no sabe cómo consumirlo. O sea, la quinoa hay que lavarla bien para quitarle la saponina y todo ese tipo de cosas, entonces genera un problema para el consumidor, consumidor que no comparte nuestros estándares y no conoce mucho sobre el tema. Entonces, es preferible utilizarlo en este tipo de productos ya procesados que permiten que sea mucho más rápido y directo el consumo. productos veganos, alternativa de carne y mariscos veganos hechos con legumbres, soya, hongos, productos lácteos de origen vegetal y también tenemos lo que hablábamos de los productos funcionales, no solo ingredientes sino también como productos terminados combinando diferentes ingredientes para apoyar en todo caso el tipo de función que tienen para mejorar la digestión, para dar energía como snacks. Lo que se ha crecido muchísimo son los snacks justamente, maíz gigante, los chifles, todo ese tipo de cosas han crecido mucho y también lo que son digamos otros productos o frutos secos o hay manto por ejemplo cubierto con chocolate para bajar el estrés y estimular el cerebro. Yo ando comiendo eso pero hasta ahora no he visto mucho resultado. Oportunidades de negocios en términos de vestimenta, productos reciclados, o sea, que se utilice la fibra y en todo caso las prendas de algodón y alpaca recicladas. Eso es fundamental. Últimamente esto es muy importante que las industrias tomen en consideración esto porque incluso tienen un precio mejor porque están yendo precisamente a una digamos tanto a nivel de cambio climático como de mejora de la sociedad y reducción del desperdicio. Productos amigables sean el medio ambiente hilados y prendas de vestir que utilicen tintas naturales. Productos orgánicos, prendas de algodón orgánico. Es muy importante la historia que crean o que ustedes planteen para su producto. Tienen que entender ellos de dónde viene, quién lo fabrica, cómo lo hacen. Es necesario crear toda una historia real, no vayan a inventar sino que en todo caso que sea real de dónde proviene, quiénes son los productores, incluso las alturas, la diferencia para que la gente se comprometa. Por ejemplo también hay el tema de trabajo de mujeres o apoyo a comunidades locales, todo lo que es el tema social es muy importante. Y lo que hemos visto es un crecimiento no solamente en Japón sino también en otros países de la región es los juguetes de piel de alpaca, sobre todo las llamas que cuando hablan de alpaca más que producto lo refieren más al animal. Y por último, bueno, todavía falta cultura de negocios para la toma de decisiones grupales. En Japón no esperen que cuando vayan les van a comprar el producto. No, eso toma tiempo, realmente toma bastante tiempo porque en realidad hay una toma de decisión de arriba para abajo y de abajo para arriba. O sea, todos los involucrados tienen que ver, aceptar y hay todo un proceso también para conocer el producto y ver cuál es la calidad del mismo. Y por tanto, toma tiempo. O sea, no es una cuestión de momento como en otros países que sí lo es. la formalidad, la primera visita al empresario japonés sirve como cortesía para saber cómo se presentan los ejecutivos. Por tanto, llevar tarjetas si es posible de bilingües, pero por lo menos en inglés, que puedan ser intercambiados entre los exportadores y el importado y ahí la costumbre es un poco el apellido antes que el nombre. En cuanto a idioma, si bien muchos tienen conocimiento de inglés y hay algunos que lo hablan bastante bien, prefieren en todo caso que sea en su propio idioma y por tanto es recomendable que puedan ustedes llevar a un intérprete que los apoye dentro de lo que es la presentación del producto. Criterios a tener en cuenta es un mercado con proveedores claramente establecidos. La diferenciación es necesaria para captar el interés de los importadores. Los clientes prefieren la honestidad. Si hay algún tipo de problema lo tienen que informar. Si no pueden cumplir de alguna forma es preferible decirlo y no quedarse callados. Factores de éxito la calidad del producto es fundamental, es altamente exigible. un suministro constante y fiable. Compromiso con el mercado es importante establecer relaciones para convertirse en un socio de confianza, capacidad de ofrecer nuevas presentaciones al preceder al mercado, asumir también algunos costos comerciales del producto en caso de nuevos productos y certificaciones deseables diferentes la Bio, la Fairtrade, Rainforest Alliance, Organic y Jazz. Y por último este es lo último prometo. Algunas de las actividades que desarrollamos por ejemplo la participación en ferias este año tenemos programadas tres ferias con Promperu la feria de alimentos que se desarrolló en marzo del 7 al 10 en donde participaron 10 empresas peruanas principalmente con productos congelados con snacks y con otro tipo de productos procesados. El próximo año estamos viendo en todo caso la posibilidad de incrementar el número de empresas que puedan participar dentro de esta feria pero además también con productos frescos. Feria de Cafés Especiales SCAH que es de la Specialty Coffee Association de Japan de septiembre que es el 27 al 29 de septiembre en donde también esperamos que hayan entre 4 y 6 empresas que van a participar y la feria de confecciones textiles Fashion World Tokyo que se lleva a cabo en octubre del 10 al 12 también donde esperamos la participación de 10 empresas. Hemos desarrollado campañas de promoción dentro del mercado como la campaña para promover la palta peruana Perú a Bocún esa fue una campaña muy buena que se trabajó con el gremio Projas de aquí de Perú quien fue el que financió la campaña se hizo a través de Instagram y en realidad permitió conocer un poco más sobre y diferenciarnos de la palta mexicana se creó un personaje que era Perú a Bocún que similaba a un niño de 7 años con su chullo era una paltita con su chullo porque en realidad ahí les gusta todo ese tipo de personajes gráficos y después se creó toda una historia y donde también tenía su familia que era la familia de los superfoods peruanos con la mamá Maca y el papá no me acuerdo qué pero había una serie de diferentes digamos personajes que estaban dentro de la historia y ahí también presentamos una serie de recetas cómo utilizar la palta cómo poder en todo caso ellos utilizarla mejor y conocer cómo incorporarla dentro de su alimentación otra campaña que también estábamos trabajando fue justamente en la plataforma de recetas Cookpad y ahí teníamos una página en la cual presentábamos recetas e incorporábamos productos que se venden dentro de Japón productos peruanos que se venden dentro de Japón en una serie de también diferentes platos japoneses o peruanos y se hacía una serie de fusión y demás para tratar justamente de lograr que puedan saber cómo utilizar mejor nuestros productos y después se hizo también una campaña de cafés especiales en medios a través de PromPerú justamente el apoyo que brindamos a los exportadores es justamente reuniones virtuales y presenciales con los importadores proveer información comercial sobre requisitos sanitarios oportunidades de negocios misiones comerciales inversas apoyo en la validación de los certificados requeridos para el ingreso de embarques de los productos agrícolas frescos y pesqueros principalmente hay muchos problemas generalmente de embarques en los cuales certificados de autoridades sanitarias de acá llegan con algún tipo de error o por otro lado también las navieras con el proceso de frío que tiene que tener el producto no llegan adecuadamente y hay que reelaborar trabajar nuevamente y presentarlo para que no se quede el producto en la aduana o no pueda ingresar hacemos también informes de mercado y fichas de producto por supuesto también se manda informes sanitarios sobre los límites máximos de residuos permitidos que en realidad en Japón todos los meses van cambiando y en todo caso hacemos las prospecciones de ferias de diferentes sectores la seafood show por ejemplo que es una de las más importantes dentro de la región Favex que es otra feria de alimentos o decíamos Foodex Osaka Japan Build para ver en todo caso la posibilidad de madera también en la IFIA HF y ese es básicamente lo que son ingredientes para la industria alimentaria y también de alimentos saludables y así en todo caso varias ferias y estas prospecciones las hacemos decía con Miho Matsui para ver este tema de quiénes son los importadores que tienen productos similares a los nuestros importadores que tienen productos en todo caso ya nuestros ver nuevas tendencias de mercado nuevos empaques nuevas formas nos da ese tipo de información sobre las tendencias dentro del mercado espero no haberlos aburrido mucho les agradezco mucho su paciencia y estamos en todo caso aquí para poder apoyarlos en cualquier cosa que necesiten gracias